Me comente esta noticia, dice que Sánchez asoma al abismo de la ingobernabilidad y ya contempla prorrogar los presupuestos. ¿Esto es ingobernable sin Junts y Sánchez se va a enrocar y va a prorrogar los presupuestos y va a llegar hasta donde pueda si no hay un acuerdo con Junts? Me alegro, aunque yo ya esté en los antípodos del señor de ese grupo, precisamente, pero me alegro que de Libertad Digital me dio la razón, porque esto la semana pasada me lo estuvo discutiendo Fran Simón aquí mismo. Yo dije que los presupuestos se iban a acabar prorrogando, o sea que ahora parece ser que efectivamente las nuevas informaciones siguen yendo por ahí. ¿Este señor puede prorrogar los presupuestos? Ni siquiera sabemos hasta cuándo, porque eso sí que sería uno de estos limbos constitucionales reglamentarios que tenemos en España. O sea, Rajoy casi llegó al límite del supuesto improrrogable, pero luego se puede prorrogar. Entonces, Pedro Sánchez no va a convocar elecciones hasta que él no vuelva a querer. Las que nadie se creía las convocó muy rápido y estas pues vamos a saber cuándo las acaba convocando y si las convoca él. Entonces, mientras tanto, puede haber presupuestos prorrogados, puede haber una ausencia de leyes. Recordemos que Cataluña, precisamente, el Parlamento de Cataluña ha estado años enteros sin aprobar una sola ley. Años enteros sin aprobar una sola ley. Y no pasa nada. Incluso a España le va mejor. Pero, lógicamente, este sería el caos absoluto, ¿no? Bueno, esto a España le viene mal porque, como se está sabiendo, la inversión extranjera no quiere venir aquí porque hay determinados planes que no se realizan, porque hay cosas que, al final, pues a la población le acaban sentando aún peor. Pero yo sigo en la postura de que nos podemos encontrar ante unas costuras que se terminen de romper y cuanto antes se rompan, mejor. O sea, vamos a acabar viendo y, a lo mejor, terminamos hablando de esto antes de que acabe el programa, de cómo hay toda una serie de instituciones en España que se van a seguir resquebrajando. Porque, sí, esto es como, ¿usted alguna vez ha pagado un gimnasio y no ha ido? Sí, lo pago. Y no, pues los españoles van a llegar a un momento en el que, sí, el Senado tramita y luego acaba devolviendo la ley de amnistía al Congreso, como puede acabar pasando pese a este bache. Y, en su caso, el rey, como tanto hemos hablado, lo llegas a afirmar, va a haber muchos españoles que van a decir es que estoy pagando una cosa que a mí no me sirve para nada. A lo mejor hay que dejar de pagarla.